hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Fai García y el día de hoy estoy súper contento de que estés nuevamente aquí en este canal el día de hoy te traigo una receta súper fácil de fondant fácil y que funciona de verdad esta receta yo cuando la encontré me enamoré de esta porque porque siempre había pasado con había pasado por muchísimas restas de fondant pero muchas de ellas lo que me pasaba era que al momento de estirarla y colocarlo en el pastel se me cuarteaban todas se me craquelaba toda la orilla o quedaba muy duro o no sé siempre tenía un problema con todas las recetas de fondant que yo ya había tenido pero desde que encontré esta me encantó es súper fácil de trabajar es muy económico hacerlo la verdad muchísimo más que comprar el fondant ya hecho lo puedes pintar del color que tú necesites siempre y cuando ocupes colorantes en pasta o en gel yo uso colorantes en gel no te recomiendo colorantes líquidos ok entonces si tú estás empezando en este mundo de la repostería de la pastelería y te recomiendo muchísimo esta receta y pues ya tienes una receta perfecta de fondant aquí que te va a salvar de muchísimo ya no tienes que estar buscando más es la que yo ocupo la que yo te recomiendo porque a mí me ha funcionado perfectamente si tú quieres ver cómo se hace esta receta quédate viendo este vídeo olvides darle like suscribirte acá abajito en el botón que dice suscribirse y darle a la campanita de notificaciones así que vamos a empezar con este vídeo bien lo único que vas a ocupar es un kilo de azúcar clar impalpable azúcar lustre como la conozcas vamos a ocupar 75 mililitros de agua 15 gramos de grenetina 150 gramos de glucosa una cucharada de glicerina y una cucharadita de esencia de vainilla sin color lo primero que vamos a hacer es colocar en un recipiente apto para microondas el agua enseguida le vamos a agregar en forma de lluvia a la grenetina esto para si date de una manera correcta una vez que agregamos la grenetina lo vamos a revolver con una espátula para que todo esté bien incorporado una vez ya hidratada nos debe de quedar como una esponjita en los ingredientes olvide mencionarlo pero vamos a ocupar 25 gramos de manteca vegetal ok esta manteca vegetal la vamos a agregar a la mezcla de la grenetina ya hidratada al igual que la glucosa un tipo para manejar la glucosa remoja un poco tus dedos en agua en agua normal de la purificada de agua potable remoja un poco tus dedos y ya puedes agregar la glucosa así que te embarras todo y te quedes lleno de glucosa pegajoso todo es muy fácil una vez que esté así lo vamos a meter al microondas por 50 segundos sacamos del microondas y mezclamos si vemos que todavía nos quedan grumos de manteca lo vamos a volver a meter al microondas sólo 15 segundos ya que esté los 15 segundos lo vamos a sacar y removemos con este tiempo es suficiente para que todo esté bien integrado ahora le vamos a agregar la cucharada de glicerina y la cucharadita de vainilla esta es esencia de vainilla sin color porque si le pones la vainilla que es café te va a tomar un poco de color amarillento al terminar el fondant y si tú quieres como que mantener un color puro blanco te recomiendo que lo dejes de esta manera ok nos debe quedar una mezcla como esta sin grumos y todo perfecto ok en un tazón grande amplio vamos a colocar el azúcar y y hacemos un hueco por el medio y le vamos a agregar toda la mezcla con una espátula con una cucharada vamos a ir integrándole el azúcar al al líquido poco a poco ok mezclas con un poco de azúcar y no no hacemos todo un golpe porque nos va a quedar de pronto un piedra entonces poco a poco una vez que ya no puedas meter la cuchara se te complica ya metes mano y se nos sale y es así como nos queda abundante súper facilísimo ok lo único que ahorita lo vamos a dejar reposar un ratito lo vamos a colocar en una bolsa plástica en vitafil o en algo el caso que lo vamos a dejar reposar mínimo dos horas ok o si lo puedes hacer de un día para otro mejor lo vamos a dejar así tapadito en vitafil ahora para pintar nuestro fondant como te mencioné al principio te recomiendo que uses colorantes en gel o en pasta yo voy a utilizar este que es en gel ok vamos a poner un poquito de azúcar glass a la base y vamos a abrir un poco el fondant y le vamos a agregar el colorante la cantidad va a depender del color que quieres conseguir pero tampoco te excedas demasiado ok y simplemente vamos a comenzar a amasar hasta que todo el color esté bien repartido en todo todo el fondo ok si es necesario agregar un poco más de azúcar glas es importante amasar muy bien para que todo quede bien incorporado ok una vez ya todo listo pues me quedo de esta manera ves es elástico y tiene un buen color ok puedes pintarlo de los colores que quieras aquí yo pinté varios es el blanco el rojo el rosado y el azul estos de igual manera los vas a conservar cubriéndolos en mitad fin bueno pues es así como nos queda esta receta espero que te haya gustado que que sea súper útil yo te recomiendo que la uses está súper fácil y no te va a pasar ni en grietas ni se te va a romper simplemente amásalo bien antes de usar es así como terminamos este vídeo espero que te haya gustado mucho nos vemos